El fútbol, como cualquier otro deporte, ha sido capaz de sorprendernos con sus increíbles situaciones y momentos, que en algunos casos han sido capaces de sacarnos una sonrisa o una carcajada por lo estúpidas que pueden ser. Es por eso que te invitamos a ver momentos super tontos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, donde este guardameta quiso anticiparse para cortar el pase hacia su oponente, pero desgraciadamente falla, dejándose la servida para que este pudiera marcar el gol con el arco vacío. De seguro tuvo que haberse sentido terrible. Vemos como este centro no pudo ser empujado por un delantero, fue metido a propia meta por un defensor que intentó despejarla, si yo fuera él me hubiese lamentado mucho. Ahora nuestro protagonista sería este jugador, que quiso hacerse el autopase corriendo por fuera del campo de juego, pero desafortunadamente se termina estrellando contra un camarógrafo, cayendo ambos al suelo de forma vergonzosa. Por otra parte apreciamos como estos jugadores estaban armando la barrera para la ejecución del tiro libre en contra, y el árbitro al momento de echar el aerosol sobre el césped termina ensuciando un poco a los futbolistas. Llevamos a cabo esta acción donde este guardameta logra tapar un disparo, dejando el rebote servido para un oponente el cual fallaría en su intento por rematar desperdiciando una clara chance de gol. No podíamos dejar atrás a este jugador, el cual le quedó este balón justo sobre la media luna, y termina mandando el disparo por encima del travesaño, provocando el lamento de su director técnico. Cambiamos de escenario para hablarte de esta chance, donde un remate impacta en el palo, quedándole el rebote a Robert Lewandowski, pero lamentablemente el polaco la manda por encima del travesaño. Observamos esta acción donde dos defensores intentaron cortar el pase de su rival, pero fallan dejándolo completamente solo para que pudiera marcar el gol. Este chico de seguro tuvo que haberse sentido afortunado. Si algún día te sientes tonto, pues fíjate lo que le pasó a estos defensores en su afán por tomar la pelota, chocan entre sí dejándose la servida a sus oponentes. Te hablamos un poco sobre esta ocasión donde un jugador toma esta buena pelota para sacar el remate de primera, que en un principio parecía pan comido para el portero, pero al final se ve como se le escapa de las manos para terminar en su portería. Llevamos a cabo esta ocasión donde este jugador también recibiría una buena pelota para anotar el gol, pero su definición estaría verdaderamente terrible, quedándose sin esta oportunidad de ser el héroe. Procedemos con esta oportunidad donde el guardameta logra detener un disparo dejando el rebote a su defensor, y este cometería la absoluta estupidez de mandarla a su propia meta en su afán por despejarla. Destacamos esta jugada donde un futbolista mete el pase al medio para su compañero, teniendo simplemente la tarea de empujarla, pero desgraciadamente este la termina mandando afuera, provocando el lamento de su director técnico. Tampoco podíamos dejar atrás esta jugada donde hubo un futbolista que quiso meter el cambio de banda para un compañero, pero le estrella la pelota directamente al árbitro dejándolo un poco adolorido, por suerte pudo tomárselo con un poco de gracia. Fíjate lo que hizo este jugador, en medio de una distancia en el rostro buscando la falta, sin embargo el árbitro pudo darse cuenta de esto así que no le hizo mucho caso. Hacemos énfasis en este momento, donde luego de un cabezazo de un futbolista, este defensor intentó despejar la pelota, pero falla y esto desemboca en un vergonzoso gol en contra, dejándonos esta imagen suya lamentándose mucho, y el portero tirado en las redes, bastante desafortunado ¿no lo crees? Ponemos nuestra atención sobre este portero, que luego de recibir la pelota quiso pasársela a un compañero, sin embargo su oponente logró interponerse para desviarla e introducirla a la portería, dejándonos esta imagen de estos fanáticos que no se encontraban muy alegres por esto. Seguimos con esta chance donde este defensor intentó cubrir la pelota para dejársela a su portero, el cual no logra detenerlo muy bien desembocando en que el oponente pudiera marcar el gol. Apreciándose posteriormente esta imagen de ambos futbolistas dirigiéndose toda clase de comentarios, reprochándose el uno al otro. También tenemos esta situación donde un defensor intenta despejar la pelota, pero esta rebota en la árbitra, funcionando como asistencia para un oponente que pudo maniobrar perfectamente para anotar el gol, obviamente esto desembocó en protestas hacia la colegiada. Mencionamos esta oportunidad donde se aprecia como la pelota rebota en la mano de un defensor y el árbitro de inmediato la sanciona, a pesar de que la pelota quedase en pies de los jugadores que estaban atacando, por tal motivo cayó arrepentido de rodillas al suelo lamentándose por no dar la ley de la ventaja. Continuamos con este portero que quiso meter el pelotazo largo pero le impacta la pelota a su oponente y este pudo robarla perfectamente para intentar marcar, sin embargo su definición dio en el costado externo de la red, parece que la suerte no se encontraba de su lado ese día. Pasamos a ver esta jugada donde este futbolista pudo regatear al guardameta para definir con el arco vacío, pero desgraciadamente falla quedándole a un compañero suyo que quiso rematar de primera, sin embargo la pelota se pasea justo debajo del arco, no me imagino el lamento que tuvieron que haber sentido todos los del equipo. Por otra parte apreciamos a este portero que quiso meter el pelotazo largo para despejar la esférica y al mismo tiempo como se le impacta en la cabeza a un defensor suyo para que en el rebote se metiera a su propia portería, un vergonzoso gol en contra que difícilmente se les puede olvidar. Te traemos esta acción, donde este jugador controla la pelota y saca el remate para marcar el gol, pero fíjate como el guardameta pierde la cabeza al momento del festejo de su oponente, porque le metió un puñetazo directo a la boca del estómago, dejándola dolorido sobre el césped. Parece que la suerte estuvo del lado de este delantero, pues fíjate como logra robar la pelota y definir frente al portero, encontrándose con la atajada del guardameta, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor para terminar colándose a propia meta. Bastante inesperado, ¿no lo crees? Seguimos con esta acción, donde este portero quiso meter el pelotazo largo para despejarla, pero se la estrella directamente a su oponente, provocando que el rebote terminara metiéndose a su portería. No me imagino lo que tuvo que haber pasado por su cabeza en ese momento. Resaltamos este momento donde Roberto Firmino recibe un centro sobre la media luna, conectándola de primera con una volea, llenándose los botines de un verdadero golazo, pero fíjate como la mascota se había ido a celebrar con los jugadores, recibiendo un llamado de atención del árbitro que lo manda a que se retirara del lugar. Ponemos en escena a Teo Hernández en su presentación con el Real Madrid. El lateral quiso demostrar sus dotes dominando la pelota sobre el aire, pero no pudo hacerlo muy bien, porque se aprecia cómo se complica cada vez más, al punto de dejarla caer al suelo, intentando disimular esto al saludar al público. Si algún día te sientes mal, pues observa lo que le pasó a este portero en la ejecución de este saque de esquina. El cancerbero quiso tomarla con sus manos, pero falla y le termina empujando a su propia meta, una terrible equivocación que tuvo que haber hecho que el entrenador se molestara mucho. Sería turno de hablar de Henry Kitarian, debido a que el mediocampista se perdió de forma impactante esta chance de marcar el gol, recibiendo una pelota justo enfrente del arco, pero mandándola por encima del travesaño. Esto no sería todo, porque volvería a repetir lo mismo en esta jugada, donde recibe un cabezazo de un compañero teniendo que simplemente empujarla para anotar, pero desgraciadamente el armenio la vuelve a mandar afuera. En esta acción se puede apreciar cómo Arjen Robben se levanta del suelo molesto arrojando insultos por el hecho de haber perdido la posición de la pelota. Parece que la suerte no estuvo del lado de los jugadores de Liverpool, porque en esta acción un defensor quiso despejar la pelota, pero se la estrella en el rostro a su compañero James Milner, consiguiendo terminar dentro de su propia portería. No podíamos dejar atrás lo que pasó en este partido entre Francia y Suiza, debido a que en este cruce entre Griezmann y Berami, la pelota terminó estallando, quedando en malas condiciones que no le permitían seguir siendo jugada. Recordamos este verdadero golazo del australiano Tim Kyle, en el partido contra Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014, donde el delantero recibió esta buena pelota que prendió de primera con una volea, convirtiéndose en un misil inatajable para el guardameta. Increíble, ¿verdad? Vamos con lo que ocurrió en este partido, el director técnico José Mourinho le entregó a uno de sus futbolistas una banana, para que este se la diera al jugador Marcos Rojo, que se encontraba dentro del campo de juego, al parecer el argentino necesitaba recuperar su potasio. Resaltamos al jugador Marcos Rojo, que luego de recibir esta pelota sin necesidad alguna se avienta esta rabona para poder despejarla hacia un costado, habiendo mejores alternativas que utilizar esa. Cambiamos de escenario para hablarte de Zlatan Ibrahimovic, que aprovechó esta pelota suelta para anticiparse al guardameta, metiendo el taconazo de espaldas al arco, que de forma maravillosa se terminó introduciendo en la portería, simplemente cosas de Zlatan. Fíjate de este partido del Barcelona, cuando el Atlético de Madrid, donde el jugador Arda Turán, no supo controlar su temperamento, y tomó sus zapatos para arrojárselos a uno de los asistentes del árbitro. Muy extraño, ¿no lo crees? Mencionamos a Nolo Kanté, que tomó esta pelota suelta para sacar el remate justo sobre la media luna, que de forma sorpresiva pasaría entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para terminar introduciéndose al arco. Pasamos a ver esta oportunidad de tiro libre, donde un futbolista arroja el centro shoot directo a la portería, y el guardameta en su afán por atenazar la esférica, se termina metiendo con ella hacia su propio arco, permitiéndose un desafortunado gol en contra. Mencionamos este recordado momento del Mundial de Brasil, donde Robin Van Persie recibe este centro y se avienta esta palomita para poder impactar la pelota de cabeza, dejando completamente petrificado al guardameta Iker Casillas, aunque parece que la caída del neerlandés no fue muy cómoda. La final del Mundial de Brasil 2014 nos dio una acción bastante polémica, donde el portero Manuel Neuer quiso anticiparse a Gonzalo Higuaín para cortar el pase enviado hacia el argentino, pero al mismo instante que lo logra también se lleva puesto al delantero, golpeándolo directamente, cuestionándose mucho si esto era penalti o no. Parece que la suerte no se encontraba del lado de Robert Lewandowski, porque en esta jugada de saque de esquina, el delantero logra peinar la cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño, y luego cuando toma el rebote vuelve a estrellarla en el larguero. Fíjate de esta chance donde un jugador toca la pelota hacia atrás para un defensor, pero un delantero estuvo picante para poder arrebatarla, sin embargo el juez de línea extrañamente sanciona posición adelantada del futbolista, lo que ocasionó que los jugadores se fueran a protestarle al colegiado principal. Ponemos en escena esta jugada donde este futbolista pudo dejar en el camino al guardameta y definir con la portería vacía, pero debido a la gran cantidad de nieve que había sobre el césped, la esférica se detuvo justo sobre la línea, jugándole una mala pasada al delantero. Cómo olvidar este suceso ha ocurrido en la Copa Mundial de Brasil 2014, en el partido entre Uruguay e Italia, donde Luis Suárez en una disputa sin balón le mete un mordisco a Giorgio Chilieni y luego el defensor se iría hacia el árbitro para poder mostrarle el sitio donde recibió la agresión. En este caso observamos la fortuna que se encontró del lado de los jugadores del Paris Saint-Germain, porque un futbolista quiso meter el pase al medio y un defensor en su afán por despejarla se la termina regresando, entonces este jugador vuelve a meterla al medio y otro zaguero también quería despejarla pero la termina mandando a su propio arco. En el Mundial de Sudáfrica 2010 ocurrió algo muy polémico en el partido entre Inglaterra y Alemania, debido a que este disparo de Frank Lampard impacta en el travesaño y se aprecia perfectamente que pica dentro de la portería, sin embargo el árbitro no dio el gol válido para los ingleses. Vamos con esta jugada de saque de esquina a favor de los jugadores del Bayer Leverkusen, la cual nos dejó bastante pensativos, ya que un futbolista pudo peinar la pelota y se aprecia a simple vista como esta golpea en la zona exterior de la red, pero extrañamente termina dentro de la portería, dejando confundidos a todos los presentes. Fíjate de esta acción, donde Christopher Kunku define picándola por encima del guardameta, y su propio compañero Chopo Moting detiene la esférica justo sobre la línea, evitando la anotación de su propio equipo, lo que dejó un poco confundido a Kylian Mbappé. No podíamos dejar atrás este momento donde el portero Kepa se encontraba en el suelo aparentando una lesión, por tal motivo su director técnico Mauricio Sarri ya había preparado una sustitución, en lo que de repente el español le estaba indicando que no la hiciera, imponiéndose a la decisión de su entrenador, que se mostró bastante molesto y abandonó el campo de juego. Seguimos con Frank Lampard, motivado a que el inglés en este partido contra el Barcelona supo como sorprendernos a todos, tomando esta pelota ajustado a la raya, pero que aún así fue capaz de disparar directo a la portería a pesar de tener un ángulo cerrado de gol, consiguiendo de forma maravillosa anotar para su equipo. También tenemos a este chico recoge pelotas, que se apresuró para pasarle la esférica rápidamente al jugador, para realizar el saque de banda de inmediato, lo que favoreció al contraataque que terminaría en gol para el Tottenham, por tal motivo el muchacho fue felicitado por el director técnico José Mourinho. Continuamos con esta acción a favor del Manchester United, en donde un jugador logra rematar en el tumulto de futbolistas, permitiendo que la pelota le quedara a Paul Pogba y que el francés la empujara, pero lamentablemente estando en posición adelantada. Sin embargo, se puede apreciar que si Paul no lo hubiera tocado, la esférica hubiese entrado a la portería sin necesidad de marcarse el offside. En este partido entre Juventus y Milán ocurriría algo bastante polémico, ya que un jugador cabecea encontrándose con la tapada de Gianluigi Buffon, y justo en el rebote le queda otro oponente que pudo meterle la cabeza para introducirla en la portería, a pesar del esfuerzo del portero por intentar sacarla, sin embargo el árbitro no daría el gol para el equipo rossonero. Destacamos lo sucedido en este partido entre Atlanta y Manchester City, donde el portero Claudio Bravo cometería una falta al intentar contener a un oponente, lo que le haría merecedor de la cartulina roja, y debido a que su equipo se había quedado sin sustituciones, el defensor Kyle Walker tendría que asumir los guantes para defender el arco por el resto del encuentro, teniendo una buena tajada tras la ejecución de este tiro libre. Llevamos a cabo esta llamativa sustitución ocurrida en un partido entre Brinkton y Norwich City, donde el jugador Alex Princhard saca el potente remate de la media luna que impactó en el travesaño y rebota en la espalda del guardameta para terminar dentro de la portería, más tarde en el mismo encuentro tendríamos un nuevo remate de Princhard, fuera del área, que impacta en el poste y nuevamente da en la espalda del guardameta para terminar introduciéndose al arco, parece que la suerte se encontraba de su lado. Ahora nuestro protagonista es Lionel Messi, porque en este partido contra Celta de Vigo, el argentino supo cómo lucirse marcando un doblete de goles de tiro libre, primero culminando el primer tiempo, colocándola en el sitio donde el portero jamás iba a llegar, y luego comenzando el segundo tiempo repitió la fórmula con una exquisita definición similar a la anterior. Impresionante ¿verdad? Fíjate de este duelo entre Kun Agüero y David Luiz, en donde el brasileño termina cayendo al suelo y el argentino lo raspa levemente con los tacos, lo que dejó un poco adolorido al defensor que por suerte pudo ponerse. En medio de este encuentro entre Liverpool y Chelsea nos encontramos en este duelo que tuvieron Luis Suárez y Branisla Ivanovic, donde el uruguayo aparentemente le mete un mordisco al serbio, el cual se fue a quejar directamente con el árbitro por la agresión recibida. Vamos con este encuentro entre Países Bajos y Brasil por el Mundial de Sudáfrica 2010, en donde el brasileño Felipe Melo perdió los estribos al momento de meterle este temerario pisotón a Arjen Robben, lo que le hizo merecedor de la tarjeta roja. Ahora nuestro protagonista es Kylian Mbappé, que fue muy imprudente al momento de meterle este terrible patadón a su oponente a la altura de la pantorrilla, dejándolo muy adolorido sobre el césped. Sinceramente no sé por qué se impresiona al ver que le sacaron la tarjeta roja. También tenemos este momento donde Lucas Vásquez le mete un duro planchón a Raheem Sterling, lo que dejó muy adolorido al inglés y que provocó que el español fuera amonestado. Ahora vemos este choque entre Robert Lewandowski y Jeromen Boateng, donde el alemán queda tirado sobre el suelo y el polaco sin necesidad alguna le pasa por encima pisándole el pie. Pasamos a ver esta disputa del partido entre Croacia y Argentina. En el Mundial de Rusia 2015 Nicolás Otamendi le patea la pelota directamente en el rostro, provocando la furia de los demás croatas que se fueron a reclamar. Al final, el argentino tuvo que ser amonestado. ¿Cómo olvidará este momento ocurrido en el Mundial de Brasil 2014, cuando se medían Italia y Uruguay, recordando el famoso mordisco de Luis mostrando la zona donde recibió la agresión por parte del uruguayo? Te traemos a Virgil van Dijk, recibiendo esta pelota en una posición que no es habitual de verlo. Pero cuando la toma, se termina llevando un duro planchón por parte del guardameta, quedando muy adolorido sobre el suelo, aunque esta acción no fue sancionada por falta, debido a una previa posición adelantada del defensor. Continuamos con el defensor Pepe como nuestro centro de atención, porque el portugués, en su afán por proteger la pelota, le termina dando un golpe en el rostro a su oponente, lo que provocó que le sacara la segunda tarjeta amarilla y tuviera que despedirse del partido. Mencionamos este clásico entre Real Madrid y Barcelona, en donde Lionel Messi iba conduciendo con la pelota y se lleva una patada por detrás, cortesía de Sergio Ramos. El español vería la cartulina roja no gracias a esto, sino por haber agredido de forma temeraria a su compatriota Carles Puyol. Observamos lo que fueron los duelos entre estos futbolistas antes de la ejecución del saque de esquina, cuando de repente un jugador le mete un pisotón con malas intenciones al futbolista Axel Witzel, provocando la caída del belga al suelo. El árbitro pudo percatarse perfectamente de esto y le muestra la cartulina roja al agresor. Te traemos esta acción donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo, y sin necesidad alguna a su oponente le estrella la pelota directamente en la cabeza, provocando la furia total del neerlandés, que de inmediato se puso de pie para poder encararlo frente a frente, aunque al final el agresor sería amonestado. Continuamos con este partido entre Valencia y Real Madrid, en donde el surcoreano Kang In-Li, en su afán por arrebatarle la pelota a Sergio Ramos más bien le termina dando un innecesario patadón al español, lo cual fue penalizado con una tarjeta roja que lo dejó bastante inconforme. Por otro lado apreciamos esta jugada que ocurrió durante este encuentro entre español y Barcelona, donde el portero Paul López sin intención alguna le da un pisotón a Lionel Messi cuando este se encontraba sobre el suelo, lo que ocasionó el enojo del argentino, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Resaltamos esta jugada, donde Leon Goretzka quiso recibir esta pelota de pecho, y uno de sus oponentes actuó de forma imprudente metiéndole una patada voladora a la altura del cuello, lo que dejó al alemán adolorido sobre el césped, además de que el futbolista fue expulsado. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le ocurrió a Steven Gerrard, ingresando de cambio en este partido contra el Manchester United, sin percatarse de que terminaría siendo expulsado a raíz de esta acción, donde le mete un pisotón a uno de sus rivales y el árbitro se vio en la obligación de echar al inglés. En esta disputa entre futbolistas se aprecia como un jugador se llevó un terrible golpe en el rostro por parte de un oponente, quedando inmóvil sobre el suelo, luego de unos instantes el árbitro pudo determinar su decisión, la cual fue mostrarle la cartulina roja al agresor. Vamos con lo sucedido en este partido entre el Napoli y Liverpool, el defensor Virgil van Dijk quiso anticiparse cortando el paso de su oponente, pero al mismo tiempo que toca la pelota también se lleva por delante el pie de un rival, lo que hizo que el árbitro le mostrara la cartulina amarilla. Resaltamos nuevamente un clásico entre Real Madrid y Barcelona, porque se puede ver como José Callejón le comete una falta a Lionel Messi para poder detenerlo, ganándose la tarjeta amarilla, pero mientras el argentino se encontraba sobre el suelo se aprecia como el defensor Pepe le mete un pisotón en una de sus manos, lo que hizo que la pulga agonizara retorciéndose sobre el césped. Mencionamos a Cristiano Ronaldo que en esta escena se volvió como loco, intentando quitarle la pelota a su oponente, pateando cuando este se encontraba encima de ella, lo que ocasionó que algunos rivales se fueran a reclamarle y que al final el portugués fuera amonestado. Volviendo a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, porque en esta chance se puede observar como Fabio Coentrao le comete una agresión innecesaria a Lionel Messi, dejando al argentino adolorido sobre el suelo, pero luego pudo ponerse en pie para ser evidente su disgusto. Por otro lado tenemos al Kun Agüero, que en esta conducción de pelota se encuentra con el gran cruce de David Luiz, tirando la esférica afuera, pero debido al impulso que traía, el argentino le terminó dando un patadón a su oponente, siendo penalizado con la expulsión del partido. ¿Cómo olvidar esta situación ocurrida en la final de la Copa del Mundo entre Países Bajos y España? Don Chado del partido. Tocamos esta acción ocurrida en el partido de eliminatoria de Qatar entre Argentina y Venezuela, donde el defensor vino tinto Luis Adrián Martínez le cometió esta peligrosa falta a Lionel Messi, lo que dejó al argentino tirado sobre el suelo. Luego de verificar en el VAR, se pudo determinar que el defensor tenía que ser expulsado. Sería el turno de hablar de Neymar Junior, porque cuando el brasileño se dispuso a realizar el cobro de esta falta, su oponente se interpuso en el camino haciendo que el ex Barcelona le estrellara la pelota. También en otra situación, Neymar estaba tirado sobre el suelo y se aprovechó de que un oponente lo pisó ligeramente, para retorcerse en el piso simulando un gran dolor. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile, tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse, así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia, pudimos ver como Alex Song agredió a Mario Manzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino, fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria, inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovich. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás, esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao, pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero, el árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo coda a paso en la boca al argentino, esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa, Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Can y Diego Costa, después de esta disputa el brasileño le metió un pisotón a su rival, el alemán se enojó bastante por esto así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras, Can se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el Derby Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United, pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras, incluso al finalizar el partido casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento cuando le metió este codazo a su rival y luego le tiró un cabezazo teniendo que ser amonestado, pero eso no fue suficiente para detenerlo ya que después que se estaba encarando el brasileño se atrevió a escupirlo, el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea, en este partido contra el Swansea City se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista, primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival, instantes después el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo, ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo, pero Ibra saldría victorioso de esta lucha ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar, el brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales, como consecuencia el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes, el brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar, cuando se retiró a los vestuarios aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol y el juez sin ningún motivo le sacó la amarilla, una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil, primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo debido a que éste le dejó la pierna para meterle un pisotón, luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo, pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo, entre este gran problemón el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al ex jugador del Sevilla, te traemos al futbolista Ross Barkley, el inglés después de haber eludido al portero se puso a celebrar antes de anotar el gol, parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta, apreciamos como el español cuando estaba en el suelo colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara, inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham, fíjate como este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos entre los cuales estaba Nicolás Otamendi, repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo, después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou, también hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic, el sueco después de anotar un gol hizo un gesto mandando a callar al público rival, vaya pero qué valentía de Ibra no, en este partido se puede ver una gran falta de juego limpio, en una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario, pero a Marco Berratti no le importó esto, disparando al arco cuando éste estaba distraído automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play, en otro clásico el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que éste le metió un pisotón cuando Lionel se encontraba en el piso, detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción, al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada y luego dirigiéndole unas palabras, parece que en esta situación se vivió un poco de peligro, el jugador después de haber anotado se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos, pero éstos se enojaron arrojándole objetos, así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años, en aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid con la anotación en el último minuto de Lionel Messi a pase de Jordi Alba, y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura, lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso, en un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Vila y Manchester United, en una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano Eldibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima, pero en lugar suyo el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival, aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído, y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar como el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso esto terminó en gol, lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora como Neymar cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympique Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. El jugador del PSG se topó con el gran Roman Winderfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? Haz clic ya.